A mí me parece un error bastante grande el pedir una moratoria estatal, un freno a las renovables, durante un año, que significa que te vas, el freno a las renovables sería de dos, tres o cuatro años, en la situación de emergencia climática en la que estamos en estos momentos. El argumentario que utilizan es el autoconsumo, el decrecimiento y el autoconsumo. Si en España se pusieran placas solares en todos los tejados del país, en todos los tejados del país, no sería suficiente, no sería suficiente porque hay que eliminar los combustibles fósiles. Y para electrificarlo todo no es suficiente el porcentaje que se produce con el autoconsumo. No es suficiente porque hay que electrificar todo el transporte público. La conexión con Europa tiene que ser por ferrocarril, no puede ser por transporte aéreo, que es un transporte que contamina muchísimo. Otra polémica que hay con este tema es que, dentro del argumentario de la gente que está pidiendo una moratoria, es que son las grandes multinacionales energéticas las que van a controlar las instalaciones, o sea, las que van a invertir en instalar las renovables. El tema es un tema de control del gobierno y de decir dónde esas multinacionales pueden ponerlo y dónde no pueden. Porque lo que sí está claro y estamos todos de acuerdo es que hay que decrecer, hay que ahorrar energía. Ahora mismo, en el 2020, el empleo en la gestión de las renovables, el mantenimiento y la fabricación de renovables, tiene empleados en el Estado español 81.000 trabajadores. En estos momentos, con el impulso a las renovables, esa cifra se va a multiplicar por bastante. La demanda es ingenieros, va a ser especialistas en renovables, pero también personal menos cualificado del metal, en cuanto a electricistas, etcétera, que con un curso de reconversión pueden perfectamente, porque las renovables tienen que tener la instalación, pero también tienen que tener un mantenimiento. Vamos a pelear los puestos de trabajo, porque además estamos reivindicando como organización, y llevamos muchos años, la reducción de la jornada laboral con el mismo salario. No puede ser que llevemos 100 años con la jornada de 8 horas. Nosotros lo tenemos claro. No necesariamente se van a perder puestos de trabajo, sino que las renovables crean puestos de trabajo y además está todo el tema del reparto de trabajo a través de la reducción de la jornada laboral. Si sube la temperatura más de un grado y medio, la cuenca mediterránea va a ser la zona más afectada de Europa. El paisaje y la biodiversidad de este país se va a ver muy afectado y empobrecido. Es que hay un montón de informes que están alertando ya de la subida de la temperatura, de las grandes sequías que se van a dar, de la falta de agua, del estrés hídrico que se va a producir. Entonces, a mí eso no me sirve. Me sirve cuando me digan que es que esos molinos van a estar en un espacio de la Red Natura 2000 o en una zona protegida o en una zona inundable. Ahí yo estoy en contra radicalmente y nos opondremos y haremos lo que tengamos que hacer. Pero el tema del paisaje es lo que menos me preocupa. Y lo siento mucho porque la situación es de emergencia. Es una situación que la gente no es consciente de la situación en la que estamos. Al hilo de lo que está ocurriendo, de la subida del gas y de la falta de abastecimiento de gas, entre comillas, todo ese tema lo está aprovechando el lobby nuclear para decir que la solución son las centrales nucleares. Hay mucha gente a la que le molestan los molinos que ven desde su casa, pero no le molesta tener una central nuclear a 30 o 50 kilómetros de su casa. Eso no le molesta con el riesgo que supone una central nuclear. Las centrales nucleares españolas están obsoletas, han cumplido el tiempo para el que fueron diseñadas y son centrales que están dando incidencias y dando problemas continuamente. Si hay un escape en la central nuclear de Trillo, ya nos podemos agarrar el desastre que puede suponer para la salud y para el acortamiento de la vida de poblaciones inmensas como es la población de Madrid, por ejemplo. La extracción del uranio arrasa territorios porque el polvo que desprenden las minas es radiactivo y se expande con el aire y arrasa un territorio. Cuando la mina se va, el territorio se queda absolutamente inutilizado para cualquier tipo de utilización, que son tanto agrícola como ganadera. Las centrales nucleares hay que cerrarlas porque son un peligro y por qué. Los residuos de alta intensidad que duran 100.000 años, su actividad dura 100.000 años, no saben dónde meterlos. Ahora mismo esos residuos que son peligrosísimos están en las piscinas o en los ATIS. Los ATIS son los almacenamientos temporales internos. Y ese es un problema gravísimo de salud pública y del futuro de las nuevas generaciones, que van a tener que gestionar esa herencia envenenada que nosotros les vamos a dejar. El porcentaje de electricidad que generan las centrales en el MIS eléctrico, las centrales nucleares, es de un 20%. En la actualidad, las renovables, todas las renovables, incluida la hidráulica, todas, están generando un 38% de la electricidad. Tenemos que potenciar las renovables. Entre otras cosas porque este es un país que tiene unas condiciones inmejorables para la instalación de las energías renovables. La fotovoltaica, la solar térmica y la eólica.